¡Rueda, cámara! ¡Rueda! Indian Savage, escena 4, toma 3. ¡Acción! Tenga cuidado, puede ser peligroso. Irresistiblemente peligroso. Usa... Indian Savage. ¡Suéltame, Richard! ¡Ricar, suéltame! ¡Ricar! ¿Oscar? ¿Que no te gustó el cambio o qué? Mira. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Idiota! Tu cara no concuerda con la forma de tu espalda, tu cabeza atornillada, tu pecho y un chapán, se la pasita tan delgada. ¡Gimena! ¡Gimena! Ay, 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 amor, aunque no creas, yo te quiero. ¡Gimena! Tu eres una comida, mi tortilla, mi enchilada y pesadilla, mi cerveza y mi tequila. ¡Sí! Para el auto, imbécil. ¡Que pares, homenazo! ¡Despérate! ¡Ah! ¿Qué te pasa, ¿eh? ¡Gimena! ¡Gimena! ¿A dónde crees que vas? ¿Eh? Para cualquier parte, pero lejos de ti. ¿Y qué tal si no regresas? Sí, no. Es que entre tú y yo ya no existe nada. Pues, ¿se te olvida que tú y yo seguimos casados todavía? Ay, ni me lo recuerdes. Quiero divorciarme, eso es lo que más deseo. Sí, ¿por qué no hiciste la primera vez, ah? Claro, preferiste aprovecharte de la situación para seguir haciendo de las tuyas mosquita muerta. Eso no es cierto. Es más, ni siquiera me acordaba de ti. Claro, te aprovechaste que no podía acercarme a tu casa, ni mucho menos reclamarte, ¿no es cierto? Pues, por eso hice esta locura. ¿Y sabes qué, Ximena? Te prohíbo terminantemente que te acerques a un hombre mientras estás casada conmigo. Ay, no estás ni tibio porque soy libre. Pues, no lo eres, fíjate. Soy libre. Soy muy libre. Soy completamente libre. Todavía, ¿no? No. Todavía no, pero algún día lo seré. ¿Sí? Pues, avísenme cuando sea. ¡Ximena! ¡Ximena! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Ya no vengan, por favor. Ya sales, ¿sí? Espera, espera, Dulce, espera. No, no se acerquen. Parece que están haciendo su propia película, pero para adultos. ¡Eh! Eso es terrible. Lo que nos faltaba. Si Dios estupido lo que me metió, ¿para qué pensarán de mí? Pues, que eres mi esposa y que estás cumpliendo con tus deberes conyugales. Eso es todo, ya. ¡Pero ya no me pegues! ¿Qué te pasa? Pues, fue que yo no quería. Justo abusó de mí. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Hace rato no pensamos lo mismo. ¿A dónde vas? Te mandaré mi abogado. Pues, vándamelo rápido, porque si no yo te mando los míos que los tengo bien listos. ¿Me oyes? ¡No, no, no! ¡Ya se me hizo el milagrito, morena mía! ¡Ya se me hizo! Mi tortilla, mi enchilada y quesadilla, mi cerveza y mi tequila. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién me mira y me desnuda?